Es cariñoso, ¿no? ¿Bruta? Un poco bruta. A mí me hagan con ese cariño y... Emi, ese es un ejemplo de cómo tienen que ser ahora con las testas. Pero masaje, tu masaje, no te vas a arrancar mi cuello. Y el otro le da beso. Ay, le da beso. Dándole beso, beso. Ay, se queda, el otro también. No se arrastre. Quédate conmigo, quédate conmigo. Porque el otro está libre, uno, el otro no. Está necesitado de cariño. No, 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 no. Qué lindo. Nos va a matar, ¿eh?